Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos con nuestro video de desarrollo para generar conceptualización y unificación de criterios a través de los diferentes elementos que significa hacer crecer el tenis. Para hacer integrar elementos, tú tienes que generar un paraguas, tienes que generar un programa de desarrollo que te guíe por donde vas a hacer tu propia actividad. Uno de los elementos claves es la promoción, el programa de promoción que tuvimos citando en el video anterior para generar más participación de gente. Primero, entender qué significa promoción. Promoción viene del verbo promover, pro es adelante, mover significa mover la actividad hacia adelante. Por eso van a ver que cualquier empresa, cualquier organización, cualquier negocio siempre va a estar promocionando su actividad. ¿Para qué? Para ser reconocido por el otro. Hay un elemento muy importante que se usa en management, que se usa en marketing, que es el posicionamiento. ¿Cuál es el lugar que querés ocupar en la mente? ¿Querés ocupar del consumidor, en este caso, del cliente o del tenista? ¿Querés ocupar una posición pasiva que a ti la gente te viene a buscar o una posición activa que vos vas a buscar al cliente, que vos vas a darte a conocer, que vos vas a ofrecerle diferentes tipos de cosas? Por eso es muy importante que todo programa de desarrollo, no importa el nivel que estás, sea en un nivel de un club o de una instalación municipal, sea en un nivel regional, en una academia, en una federación regional, en una federación nacional, tu programa de desarrollo tiene que tener un programa de promoción o de varias acciones de promoción. Vayamos al caso del club. Muy importante, todas las acciones tienen que ser planificadas, anualizadas. No nos podemos juntar entre el grupo de los técnicos y mañana vamos y decimos, ah, bueno, mañana vamos a hacer la clínica del saque. Eso no funciona así. La gente tiene que conocer que hay un espacio de tu actividad para darte a conocer y darte a conocer también lo que estás brindando. Por eso siempre es muy importante presentar al comité de tenis o presentar al consejo directivo del club qué acciones vas a hacer y entrenar a tu equipo de trabajo y a ti mismo en qué acciones promocionales y qué es lo que quieres que la gente tenga en esa acción. Por ejemplo, hemos puesto algunos de los programas, pero si ustedes toman cualquiera de mis tres libros en términos de organización, como crecer tu programa de desarrollo, el 690 o vender tenis, tienes cantidad de programas diferentes y muchos otros que iremos publicando. Por ejemplo, el Welcome Day, que es cuando una familia o un socio nuevo ingresa al club, ustedes tienen una actividad donde la gente conoce, desgusta el tenis, porque no necesariamente todo el mundo que entra en un club sabe jugar al tenis, pero si ustedes tienen un día de recepción, un día de bienvenida, el tenis como deporte los está reconociendo como socios del club y les está dando la bienvenida. Otro programa muy conocido es el Tenis por Dos, que un tenista te trae un amigo, un primo, un sobrino, un hermano, o sea, lo que buscas es que tu acción de todos los días, si tenés espacios libres, es duplicar la cantidad potencial de gente que conoce el tenis y que durante una semana o un día o un mes estás dando una acción gratis. Si tenés equipo de trabajo, ya los tienes igual. Lo que importa es, fundamentalmente, en participación y promoción, que las canchas no estén vacías. Cuando las canchas están vacías, el tenis, el club y ustedes, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo actividad. Un tercer elemento es conócenos. No necesariamente todo el mundo sabe quién eres, no todo el mundo sabe qué capacidad que tienes de enseñar. Aún con socios conocidos, tiene que haber un programa de promoción para que la gente te reconozca, sepa qué brindas al club y cómo puedes hacer para participar. Recomendación, una clínica gratuita en cualquiera de los días y eso va a hacer que más gente se venga al tenis. Las clínicas gratuitas son importantes definir una metodología. Tiene que ser divertido, tiene que ser participativo, tiene que haber muchos juegos y fundamentalmente tiene que generar que la gente se conozca, que en definitiva es otra de las acciones importantes que iremos comentando que tiene que tener un club a través del tenis. Y finalmente, siempre evalúa cuánta gente participa en las clínicas o en las acciones promocionales, cuánta gente se queda, qué tipo de programa ingresa. O sea, lidera el hecho no solamente de promocionar, sino del elemento clave que es conocer qué está pasando con esa gente y hacer un programa de seguimiento. Porque uno de los elementos muy importantes en participación, luego de activar el mercado con promoción, es retenerlo, es que se quede la gente en el tenis. Ya hablaremos más adelante qué pasa y cómo deben ser los programas y las clases de tenis para que la gente tenga más chance de quedarse en nuestro deporte. Un abrazo, nos vemos pronto con otro video de la serie de Segalitzel para un mejor desarrollo de tenis.